¿Cómo están, team? Bienvenidos a otro video en mi canal, mi nombre es Mr. Ant. Vamos a estar jugando Uruf, como les había comentado en los videos anteriores. En el primer video de Uruf, les había pedido que me dejen campeones en la sección de comentarios y se den votos entre ustedes, tipo a obvio modo de votación, a ver qué equipo querían que juguemos. El equipo que sacó más votos era el de Karim, con todos los personajes que le dan velocidad, así que eso es lo que vamos a estar jugando hoy, y vamos a ver cómo sale. Escucha, 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 escucha. Ahora somos tres, ¿y Harrison? Four. Está bien, está bueno. Che, Tommy, ¿vas a robar dragón? Se estaquea la curación. No, ya lo hizo, es como los eclipses, es una vez por milenio. Como el cometa Halley, una vez cada 71 años. ¡Mirá, mirá, mirá cómo es 13 Rammus! ¡Mío! Agarrá, dale, que no... ¡Uuuh! ¡Por la revolución! ¡Ay! Tomá, tomá, tomá. ¡Dale! ¡Ole! ¡Chorro! ¿Cómo que chorro? ¡Chorro! La tierra... ¿Cuántos vasos acá tenés? La tierra de quien la trabaja, Tommy. Casti me quedó AFK. O sea, está con Yumi y quedó AFK. ¿Vos lo podés entender a esto? ¡Karma, dame velocidad! ¡Dale, boa! No la tengo, bro. ¡Dale, payaso! Ahí está. ¡Date, nadie quiere escuchar! ¡Dale, uuh! ¡Dale, piñón fijo! ¡No, no! ¿Dónde está Casti? ¡Ah, está encima mío! ¡Vamos a darle! Tomá. ¡Solo, mirá, como de rueda, man! Tomá, Camil. ¡Respeto fuerte! ¡Respeto fuerte! ¡Mira, mira top! Gracias por esa velocidad, boa. La verdad no hubiese podido decirlo. ¡Vamos, vamos! ¡Tiro, Ghost! ¡Tiro, Ghost! ¡Dale, estoy yendo a mid, boa! ¡Tirame, tirame de velocidad! Boa, tirame la goma. Buena, buena. Muy buena, muy buena. ¡Dale, boa! ¡Dale, boa! ¡Estoy yendo a mid! ¡Me lo tuvo a apuntar para allá! ¡Dale, dale, dale! Mirá, mirá esa vaina, pero... Cantó mía esa vaina, ¿eh? ¡Está, vamos a ir para allá! ¡Ay, se me subió la gata de nuevo y tengo la Camille! ¡Se me subió la gata de nuevo y tengo la Camille! ¡Amperm, va, 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 va! ¡Puta madre esa vaina! ¡Velocidad, dame velocidad, Ramus! ¡La necesito! Toma, toma. ¡Qué Ramus me lo caició! ¡Mommy Cancer, viste! ¿Estás reprendido a mí? ¡Dale, dale, dale! ¡El tumor! ¡El tumercito! ¡El tumercito! ¡Dale, dale, dame velocidad, dame velocidad! ¡Me estoy leyendo, bolita! No, no, a BOA le estoy diciendo No sé qué está haciendo Subiste a BOA, subiste a BOA Venga, venga, venga Deme velocidad, deme velocidad Deme, 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 deme Mirá, mirá, mirá como corro, tengo el Ghost Che, para ahí, acá falta la Vayne, eh Mirá, mirá como corro, mirá como corro Está tan muerto, boludo Ay, le pasé de largo Soy como el 147, boludo Me como toda la doblada Bien, escuchen Estamos todos juntos, dame velocidad Me mando, me mandé, me mandé Se lo cagué al Rammus Y me quedo con el dragón ¿Estás escuchando? Joder Joder El Rammus El Rammus Mirá donde estamos No, hasta acá llegamos Dale, Shumi Abrí el libro Shumi, abrí el libro Dale Muchachos, me parece que hay que defender Mim, ¿no? Denme velocidad y ustedes tírense con el cañón Deja vu I've just been in this place before Higher on the street And I know it's my turn to go Coin you And the search is a mystery Standing on my feet It's so hard when I'm trying to be me Vamos 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 Ese delete Ese delete Toma, toma, toma Vamos, vamos, vamos Mid, 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 mid Uy, el escurridizo también podríamos usar Deme velocidad, deme velocidad, deme velocidad Vamos, vamos, vamos Uy, la yomu me tengo que hacer Al pedo me estoy haciendo el filo de lo infinito Voy a hacer la yomu ahora Los que hacen filo con el ekarin son solo Cierto tipo de personas Los drogadictos Los solteros y solitarios Los desempleados Y yo Muy buena, eh, alta partida Alto team nos dijeron los chicos que juguemos Espectacular de team Muchísimas gracias al que dejó ese comentario Fue re divertido Fui yo el que dejé el comentario